¡Atención categoría, 7 años damas! Sistema de competencia prueba tributo, 3 minutos más una vuelta. La propuesta que debe de primer lugar ganará trofeo. En primer lugar, Yankees. Nadie puede pasar a David. Nadie puede pasar a David. ¡Viva Daniela! ¡Viva! Pero ahí es la línea y llorando de Sannecata que empezamos. Ahí va esta celita. ¡Vamos, Rojas! ¡Vamos! Un minuto, 20 segundos de competencia. En 3 minutos, hace una vuelta. ¡Mami! ¡Cuánto milito sabes? ¿3? ¡4, 5, 6, 6! ¡2, 4! ¡2, 4, 4! ¡2, 4! ¡2, 5, 4! ¡2, 5, 6! ¡2, 5, 5, 6! ¡2, 5! ¡2, 6! ¡2, 6, 6! ¡2, 6, 6! ¡1, 2, 6! ¡2, 6, 7,7! ¡2, 6, 7, 7,8! ¡2, 6, 8,8! ¡2, 6, 7,9! ¡3, 7,9! ¡2, 7,9! ¡2, 6, 6,9! ¡2, 7,8! Aguante, rojitas, aguante. 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 Aguante, rojitas, aguante.